El maravilloso viaje de Fonsi Nieto y Marta Castro, y todavía no es su luna de miel. La pareja, que se dio el sí, quiero el pasado 30 de abril, ha tenido que retrasar su viaje de novios debido a la apretada agenda del DJ. Fonsi Nieto y Marta Castro han hecho las maletas y han cruzado el charco para disfrutar de un viaje muy especial. La pareja, que se dio el sí, quiero hace poco más de cinco meses en una emotiva y divertida boda que celebraron en Ibiza ante 500 invitados, ha mezclado placer con trabajo, ya que el DJ ha tenido que cumplir con sus compromisos oficiales al otro lado del charco. Su primera parada ha sido la República Dominicana, concretamente el club Biar Choudisco, ubicado en el pueblo de Vallaibe, que este pasado domingo, 30 de septiembre bailó al ritmo de su música durante toda la noche. Allí el ex piloto y su mujer aprovecharon para disfrutar de las paradisíacas playas del Caribe y bañarse en sus aguas cristalinas, tal y como publicó Marta en su perfil personal de redes sociales. Palmera sol negro con rayos C R y B sol negro con rayos palmera, es el mensaje que acompaña a la refrescante foto que ha compartido con sus seguidores. Después, la pareja ha puesto rumbo a Nueva York, donde Fonsi Nieto también tiene un evento este viernes, 6 de octubre. NY aquí estamos para poner el broche final a una temporada inolvidable, nos vemos este viernes y no había un sitio mejor arroba marquini, considerado el mejor club de Nueva York, junto a uno de mis referentes hace años arroba tomas gold, ha escrito en redes el DJ para informar a todos sus fans de esta cita tan especial para él. Tanto Fonsi como Marta son usuarios habituales de las redes sociales y es por ello que han estado compartiendo en su Instagram Stories algunas fotos y vídeos de todo lo que están viviendo en la ciudad de los rascacielos. Por fin mi amor me has traído a Nueva York, le dice a su marido en una de sus publicaciones en las que les vemos de lo más cariñosos dando un paseo por la calle. Después de convertirse en marido y mujer, el matrimonio confesó que la luna de miel iba a tener que esperar debido a la apretada agenda del DJ, que ha estado todo el verano sin parar ni un minuto. De hecho, aseguraron que además de escaparse a un destino con playa, su intención también era visitar Japón. Yo iba mucho cuando competía y tengo ganas de que ella lo conozca, afirmó Fonsi en una ocasión. Será ese su siguiente viaje. Al expiloto le espera un otoño muy intenso, ya que se está preparado para luchar en los juzgados por la custodia exclusiva del pequeño Lucas, fruto de su relación con la modelo Alba Carrillo y que el próximo 17 de octubre cumplirá seis años. Según escribió Beatriz Cortázar en ABC, el DJ ha trabajado estos meses junto al abogado Luisa Aralucui para preparar la demanda con minuciosidad. Cortázar señala, de fuentes cercanas a Fonsi, que no tiene intención de dar marcha atrás en su decisión. Está convencido del paso que va a dar y será la justicia la que dictamine con quién debe estar el niño. No hay fecha aún para ir al juzgado porque estas cosas se tienen que hacer muy bien. No es un proceso fácil ni agradable, pero no queda otra, publica. Fonsi Nieto, listo para una dura batalla legal contra Alba Carrillo. La modelo, ahora también colaboradora de Sálvame, se ha mostrado muy sorprendida con la actitud de Fonsi. Es el padre de mi hijo. Para mí es muy desagradable, porque creo que me he portado muy bien con él como madre y me duele muchísimo esta batalla en la que el que en realidad se ir perdiendo es nuestro hijo. La verdad es que no entiendo qué le pasa, dijo recientemente. Música 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 Música